La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, cumplirá su promesa de eliminar a las fotomultas en la Ciudad de México. Que no se tarde, porque los capitalinos se hartan de ese y otros bandidajes que son realizados en la capital del país. Desde su llegada al gobierno capitalino, los del Sol Azteca idearon hasta lo imposible para hacer negocios. Basta observar en el segundo piso del periférico los índices de velocidad señalados en placas metálicas para entender uno de los manejos de las fotomultas. En algunos tramos, los más, se exige a los manejadores una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Pero enseguida aparecen los índices de 60 y 40 kilómetros. La maniobra es corriente, vulgar la verdad. Si un conductor advierte el índice de 80 kilómetros, se va a esa velocidad y no se da cuenta de las otras marcas. O cuánto se percata es porque ya fue fotografiado. Los funcionarios, sin embargo, no se quedan con cuánto alcanzan sus manos largas. Dan una parte a la empresa que toma las fotografías, pero una parte, no el 46% que apuntan en los contratos. Estas son las fotomultas.